¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y como en cada temporada, amigos y amigas, vamos a dar nuestra opinión más personal posible Sobre, en este caso, la nueva operadora que ha llegado para esta primera temporada de este año 8 Llamada Command Disforce, llamada Brava Esta operadora, la cual ya hemos hecho bastantes vídeos, hemos presentado, habéis visto la habilidad Hemos visto cuáles son sus mejores combos, en este caso en ataque, para combinarlos con diferentes operadores en ataque Como digo, hemos visto cuál es su mejor, en este caso, armamento Hemos visto también su habilidad, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos, en este caso, menos fuertes Sus counters en defensa, cuáles son a los operadores que más, en este caso, puede molestar en defensa Hemos visto un poco todo, ya sabéis que todo esto lo tenéis en una lista de reproducción en el canal Ya creada de la temporada, básicamente, donde comentamos absolutamente todo lo que os he dicho Sobre esta nueva operadora llamada Brava Y en este vídeo, amigos y amigas, voy a dar un poco mi opinión Voy a deciros un poco lo que pienso bajo lo que he estado probando estos últimos días Como ya sabéis, la temporada ha salido el día 7 y estoy grabando esto el día 14 Así que, realmente, ya llevamos una semanita de temporada Ya puedo dar, obviamente, una opinión más formal de lo que creo que es, en este caso, este personaje Y, obviamente, pues tú, pues, puedes valorar realmente qué te parece, ¿no? O sea, opiniones aquí abajo en los comentarios son más que bienvenidas, ¿no? Vamos a hablar un poco, principalmente, vamos a empezar por el armamento Como ya hemos comentado en el vídeo del armamento del personaje Brava tiene un armamento, como dije, bastante completo O sea, es un armamento reciclado Todas las armas, todas las utilidades, incluso Son utilidades, armamento que ya teníamos anteriormente en el juego En otros operadores Arma principal, ya lo conocéis, en este caso la para 308 Este fusil de asalto que es, en este caso, el fusil de asalto que tenía capital Que sigue teniendo, por supuesto Y luego, como segunda arma principal, pues, tiene la KMRS Que es el fusil de precisión que tiene, en este caso, BAC Este fusil semiautomático que tiene bastante daño, las cosas como son Y armas secundarias, pues, como ya sabéis La Super Shorty En este caso, la USP-40 La pistola de los españoles Y de utilidad, Humo y Claymore A ver, ¿qué pienso sobre este armamento? Al final es lo que he dicho antes Un armamento bastante completo Aunque sea reciclado, cosa que no me gusta Primer punto Es un armamento bueno O sea, es uno de los mejores A ver, realmente es un buen armamento O sea, no es uno de los mejores del juego Pero sí que es cierto que Prefiero un armamento equilibrado Como tiene Brava en este caso Es decir, a lo que me refiero con equilibrado Es que si no te apetece utilizar La para 308 Que es el arma que yo recomiendo utilizar con Brava Puedes utilizar la KMRS Que es un fusil, en este caso, semiautomático También como arma principal Que está genial O sea, es un armamento muy equilibrado Es un armamento que realmente Si a ti te apetece utilizar otra cosa Puedes hacerlo Porque las cuatro armas que tiene Dos armas principales Y dos armas secundarias Son realmente buenas armas Y como digo A función de lo que te apetezca En ese momento Puedes utilizarlo Cosa que no pasa con otros operadores Así que aquí le doy mi punto positivo A Brava Porque tiene un armamento muy completo O sea, tiene un armamento muy bueno Es un armamento que realmente Está muy bien Y que como digo Si un día no te apetece utilizar un arma Puedes utilizar otra Así que La verdad que está bastante, bastante bien Sobre la habilidad Bueno, ya lo sabéis Al final es un drone Que tiene Brava Yo le llamo Twitch 2.0 Porque tiene literalmente Los mismos drones que Twitch En el sentido de que tiene un montón La verdad Es un drone El cual, como ya sabéis Es capaz de hackear Todos los dispositivos electrónicos defensores Y algunos romperlos Como pueden ser los C4 Como pueden ser los Bandits Como pueden ser los humos de Smoke Etcétera, etcétera Pero la gran mayoría O todos los dispositivos electrónicos defensores Es capaz de hackearlos Y en este caso Utilizarlos en beneficio de los atacantes O sea, es una habilidad muy buena Es una habilidad Que sí que es cierto Que yo me pensaba Que iba a estar más rota La verdad Que iba a estar más OP Pero es una habilidad Es una habilidad equilibrada O sea, me gusta Porque obviamente El drone que se llama Club G Vaya nombre le han puesto Increíble Es un drone que obviamente Aunque tenga dos Porque tiene dos Cada drone puede hackear tres veces Tres dispositivos electrónicos Es un drone que se puede romper muy fácil O sea, es un drone que tiene muchos counters El mute Obviamente lo puede mutear Es un drone que de un tiro Acaba muriendo O sea, no tiene nada Es un drone más grande de lo normal O sea, es un drone que se ve bastante Es un drone que es más grande de lo normal Es un drone que por supuesto Tiene como counters principales El mute Mozi Etcétera, etcétera Obviamente los En este caso Alambres de espino Como cualquier otro drone También los ralentiza O sea, es un drone Que es una habilidad en general Que está muy equilibrada Porque como digo La habilidad es muy buena Pero sé que es cierto Que el drone Es muy fácil Que te lo acaben rompiendo Entonces Tienes que llevar cuidado A la hora de tener muy claro Cuando despliegues el drone Y tienes el drone Dentro de lo que es El recinto De los defensores Tienes que tener muy claro Hacia donde vas O hacia que dispositivo Vas a hackear directamente Por eso el combo de Ico Es tan bueno Con este personaje Porque es muy fácil Que toda la cama es rompiendo Es un drone que se ve bastante Es un drone que como digo Tiene bastantes counters Y es un drone que como digo De un tiro Acaban muriendo O sea Son cosas a tener en cuenta Pero hablando de la habilidad Le pongo un 7 de 10 La verdad Es una habilidad Bastante completa Al final Brava es un support Vale Es una Twitch 2.0 Vale ¿Llevarías el ataque A una Twitch Y una Brava? Bueno Yo creo que no O sea Eso es un buen punto Eso es un buen punto Eso es un buen take O sea Yo creo que no Yo creo que no llevaría A una Brava Y a una Twitch Porque son operadores Que realmente se parecen Obviamente las habilidades No son las mismas Pero el fin de la habilidad Realmente es el mismo Realmente se parece mucho ¿No? Entonces Es Brava mejor que Twitch Muy probablemente Esto lo comentemos En otro vídeo Pero yo creo que Estos dos operadores No pueden estar En una misma ronda Tienes que decidir Si coger uno u otro Y yo creo que Brava Está muy bien En ese sentido O sea Es un operador Que te da muchísima información Es un operador Que en este caso Te puede aportar mucho A los atacantes Porque puedes hackear Cualquier dispositivo electrónico Defensor Y es un operador Que tiene un armamento brutal En general Hablando sobre el operador Un operador Muy completo Un operador Que recomiendo Que probéis Un operador Que recomiendo Que le des una oportunidad Porque ya os digo Que sinceramente Yo creo que merece la pena Aunque esto Ya os diré En otro vídeo Si realmente merece la pena O no comprarlo Porque para algunos de vosotros Obviamente que no tendréis El Battle Pass O no tendréis El Yard Pass Os costará 25.000 30.000 Chapas de reconocimiento O sea Hay que tener cosas en cuenta O sea Twitch Puede reemplazar a Brava Perfectamente O sea Hay cosas que hay que tener en cuenta ¿Vale? Esto ya lo comentaremos En otro vídeo Que recomendare o no Comprar a Brava Para aquella gente Que a lo mejor No tenga el Yard Pass O el Battle Pass Hay que tener cosas en cuenta Hay que tener en cuenta De que obviamente Este operador En la próxima temporada Está más barato Estará más barato Que a día de hoy Eso está todo claro Hay que tener cosas en cuenta Seguiremos hablando Sobre el personaje Seguiremos Dando un punto de vista Diferente Para aquellas personas Que a lo mejor Lo necesiten Pero yo creo que Este vídeo al final Lo que quería decir Está claro O sea Brava es un operador Muy completo Brava es un operador Que te vale para muchas cosas Que te vale para sustituir A Twitch Que te vale para En este caso Dar muchísima información Que te vale en este caso Para favorecer a tu equipo Ya no solo con información Sino como En este caso Hackeos de dispositivos electrónicos Desde cámaras de Valkiria Desde maestros O sea Es un operador muy completo Es un operador muy bueno Y que yo creo que Sinceramente Le tenéis que dar una oportunidad Así que como opinión final De Brava Un operador que realmente me gusta Un operador que es muchísimo mejor Que Grimm Un operador que es muchísimo mejor Que los últimos atacantes nuevos Que hemos tenido Obviamente De hecho Los últimos atacantes Que hemos tenido Ha sido Grimm Ha sido Grimm Y ha sido Sens O sea Me parece muchísimo mejor Que Grimm Y me parece muchísimo mejor Que Sens De hecho Sens Y Grimm También son support En ese sentido Entonces Me parece muchísimo mejor Brava Que estos dos últimos personajes Obviamente Osa es Jesús Así que con Osa no me meto Son operadores diferentes Aparte Es cierto que son supports También Pero son operadores diferentes En ese sentido Y realmente Y realmente pues eso Así que nada Dejadme opiniones Aquí abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Al final esta es mi opinión Es una opinión Que como digo Realmente No sé si a alguno Le hará falta o no Pero yo La lanzo Para quien la necesite O para quien lo esté buscando Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima Chao chao Adiós Adiós